La Carcajada Productiva 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 En la unión, en la fraternidad y en la alegría que compartimos durante estas dos horas Hoy aquí, en San Lidia, en la Plaza de los Panos Grandes Gracias al apoyo de Cristina Ciclado, gracias por la familia De la biblioteca, de los Panos Grandes, de la biblioteca y de la hermana encantada Porque siempre nos encontramos viernes de 4 a 6 de la tarde Para saber nuestra programación, en la biblioteca puedes inscribirse y recibir el corazón dejado De la programación de la biblioteca En arroba, cultura y cacao, toda la información de la cultura Y en arroba, ranas encantadas, estamos para servirles Otras actividades, deseos para los gracias y los seguidores A navegar los barcos, son los buenos deseos, en el Día Internacional de la Pasa ¡Prueba! Dale, dale, por favor Dale, dale, ya ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!